El veintiocho de enero tenemos cuatrocientos doce trabajadores que tuvieron COVID desde marzo del año pasado a la fecha, es decir, desde marzo dos mil veinte, que fue el primer caso que se detectó hasta la fecha, tuvimos cuatrocientos doce casos en la administración. De estos casos, treinta compañeras o compañeros desafortunadamente fallecieron en estos casi doce meses de los trabajadores que actualmente tenemos registrados que han dado positivos, son ciento sesenta casos. Como presidenta, como autoridad, también como ciudadana, es continuar con el ejemplo, adoptar las medidas, utilizar el uso del cubrebocas, utilizar el cubrebocas, lavarnos constantemente las manos, utilizar desinfectantes antibacteriales, fortalecer el sistema inmune, tomar vitamina C, que es lo que ha recomendado también el las autoridades sanitarias, el hacer ejercicio en casa ahora, pero bueno, todas.